muy pero muy buenas a todos a todas las alas o mi hermano de sus cuatro canales de por la ficha de los ingresos por internet no con nfp mano reacciones y nano coin renovado 2000 punto light es un agro tipo caclid también que carly todavía sigue pagando nosotros matiz carly y está funcionando muy pero que muy bien tengo un amigo que le está sacando mucho dinero gratis a diario creo que saca 30 dólares algo así esto no hay a diario así que el que conoce este aire no sabe que te ha ido si paga y paga totalmente gratis si no estás en él de minúscula u uno o una l verdad lo que está en este aire no sabe que te ha ido está pagando automáticamente en mayo yo puedo hacer un retiro de esto ahora yo le doy aquí arribita le doy a vender caclid me dice que tengo 989 y esos son tres dólares con 29 yo lo puedo vender y me llega a esta cuenta adivina de una vez este aire está pagando sin ningún problema pero no lo voy a hacer porque yo quiero seguir minando que para seguir generando ingresos 989 le doy aquí le doy esta y no y él me va a generar el 3% diario de esto que son unos 13 carly diario durante 15 días ok y entre ese por 15 195 carly más y así sucesivamente esto está pagando sin ningún problema yo tengo varios vídeos aquí en el canal de pero que en el de la noche en efecto había hecho todo vídeo vamos a ver clic en el canal principal aquí está 28 de junio del 28 de junio la tengo yo y sigue pagando entonces el centro que me equis en un traje un vídeo también y que estamos en ganancias que tiene que ser para ustedes pero primero se registran ponen su username o un email correo repetir correo confirmación perdón para su repetir password no soy un robot motocicleta y luego de eso seguimos porque en verdad me lo pasaron a mí por telegram no he hecho nada no sé estos datos ya vengo vamos a ver y dice client 2002 y vamos a dar a quien trae dos metros y tenemos que poner el líder de minance o el email registrado en minance el líder lo sacan de vainas pey eso no hay ningún problema es muy fácil en verdad me buscan aquí no sé por qué dice el líder no el líder no es el pey perdón pero en pay también tenemos un id pero mejor pongan el correo será bueno yo voy en estos datos voy a poner el email voy a seguirlo aquí en telegram pero aquí está la gran chanel no hay open y web voy a suscribirme yo no me acuerdo que telegram en este le voy a dejar que en twitter le doy solo aquí tenemos que poner mi twitter que es dinero un nano coin no sé si va como arroba sin arroyo o poner arroba aquí ponemos enter you adder en you and it's core en asegúrese que la dirección de ingresa sea la corriente ya que sea la dirección de destino cuando realice los retiros ok aquí tiene que poner me imagino que en la bp 20 porque si estamos en minas en la bp 20 de minas normal es la misma que vamos a apartado si ustedes se van al depósito en expo y ponen vst o ponen bnb va a ser la misma dirección ok y que pone esa dirección yo la voy a enviar a donde la puedo enviar aquí no tengo un charo donde la puedo enviar bueno de pasar el vídeo ya voy a terminar llenando datos porque el vídeo aquí pongo el telegram que no me acuerdo cómo se llama la wales bp 20 y estamos listos por ahí bueno aquí está la máquina dice clay a hidro y sale esperando por favor wey de 2002 y que no sé qué prensa va a salir el son cuánto va a valer eso no sé nada aquí dice que del año han dado un 4 telegrama como a radios obvio la acabo de agregar por dios la primera vez que usted cuenta de tele no sea como ese que ya está usada bueno supuestamente a lo que lleguen a 200 millones de todos los van a entregar tienen esta preventa que dice que llevan 33 millones no sé supuestamente lo van a listar en hobby en coco y en el daño en probé vamos a ver qué más dice aquí obtengan ganancia fácilmente con doji toque doji es un token de meme único y emocionante que ha conquistado el mundo de la criptomoneda inspirado en el popular meme doye este toque ha atraído una gran atención y una fuerte comunidad de seguidores en esencia doble se basa en la tecnología bloque aprovechando específicamente el poder de venir a ese smart chain su naturaleza descentralizada permite transacciones rápidas por estupidez documento técnico canino el white paper no más de nada de esto no nos interesa replantamiento con cinco presentes de la recompensa los aportadores podemos tener un flujo constante de ingresos en forma de recompensa simplemente manteniendo y apostando su toque en doble al participar los usuarios participan activamente en la seguridad la estabilidad y el estado general de la red lo que contribuye a un ecosistema blogs y más sólido mala que ir a apostar para ver que lo que no hace reposo tenemos a apostar recompensa 5% diario esta página está más mal hecho y me mato creo que va así para que quede bien pero más que el apartado de referencia a nuestro código de referido que van a tener la descripción invita a tus amigos ya tengo no lo bueno depósito participación y juego sólo se pueden tener cuando hayan realizado un depósito mínimo de 5.000 toque doji ok para tener un bono por referido un referido debe depositar mínimo 5.000 toque doji esto es como un staking verdad ya mantenemos por aquí vamos a ver vamos a ver vamos a ver porque si dice que hay que tener mínimo 5.000 de donde vamos a sacar esos 5.000 tenemos el contacto de telegram soporte enviar mensaje no existe esta cuenta ya esto me da mal espina verdad ya eso no me gusta la opción de juego como ver que hay en juego pero lo que estoy viendo es que tienen que depositar por lo menos si yo quiero ganar gracias a ustedes tienen que depositar lanzado el 15 de agosto todavía no ha sido lanzado loterí y beck va a ser juego de apuestas en estos juegos yo les recomiendo no jugar esto va a perder el dinero y así lo van a perder lo que no sé dónde se compran estos doble esto es lo que quiero saber otro línea referido power 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 confirmación esto se quiere actualizar el password y tenemos aquí en toque más nada no veo más nada pero más cosas recompensa de toque durante la fase de preventa de su toque en la plataforma doble se implementará un programa de recompensa con una característica única para incentivar a los primeros inversores a garantizar el crecimiento y la estabilidad a largo plazo del toque este es el contrato donde están haciendo las transacciones la línea salida tras toda la salida minas pevinas 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 usb el historial de recompra juego de lotería programa de referencia ficha canina suministro copiar contrato tenemos el contrato vamos a ver este contrato mapa vía la fundación lanzamiento de exige el farm activo simétrico vamos a ver vamos a ver aquí aquí tenemos el toque en que creyó nadie le metió cobre obviamente es que no tiene ni siquiera liquidez todavía el tito que tuvieron a salir como la gente lo va a comprar entonces en donde lo van a comprar otro líder referido otra vez en la parte que vimos de los juegos no veo más nada no veo el contacto de telera no sirve no veo twitter no veo nada ahora no se llene los datos lo colocan aquí lo dejan esperanz y vamos a ver si algún día pagan algo como un canal esto aquí en twitter en x que ha rechazo después de 16 y 17 años llamando los pitores tenemos que decir aquí gracias a un cabeza de huevo doble 37 mil seguidores llamamos aquí en doble libre esta es la página doble libre y por qué no abre desde twitter desde aquí lo último que tuvieron fueron esto queremos informarles sobre un proceso de confirmación del aire lo simplemente y seguro para garantizar que todos los participantes elegibles reciban su toque sin problema para más detalles queremos llegar a través del proceso de confirmación del aire otro proceso está diseñado para garantizar ingresos el líder de correo electrónico minación registrado debe tener una cuenta de intercambio en esta sigan nuestras redes sociales sigan nuestras redes sociales ingresa el nombre de usuario de su billetera bp 20 mire no me equivoqué distribución recompensa hidro ganador 4 millones de doble in para dos mil participantes del hidro selector aleatorio gracias por su parte de nuestra vibrante comunidad así que el aire es verdadero lo están haciendo ellos pero no veo por ningún lado la parte de la parte de la parte de la parte de la presenta de la presenta que para veo por ningún lado miren no han escrito nada comenzaron el 8 de agosto vamos a ver qué viene con esto esta cuenta de doble no voy a seguir para estar pendiente de todo lo que suceda y ya háganlo porque en verdad se ve real lo que no creo que donde la preventa donde compren ese toque ahora bueno en la descripción ya saben el link del referido ya saben todo lo que tienen que hacer muchos hay dos pagan como otros no pero este tiene la pinta de que va a pagar de que no va a costar mucho en otra cosa pero si va a pagar sin más nada que decirles pienso mío su hermano no con index 14 canales para oficiales por internet nano con nfc nano reacciones y nano coin renovado este proyecto tan bueno que había subido y ahora está bajando otra vez que lo metí y el dólar aquí llevo 13 aquí le metí y llevo 6 y llegué a tener 30 y pico pero bueno vamos a ver cómo sigue eso proyecto también seguimos poco a poco en cada uno metiéndole adiós y tomaba